Radio TV.mx, la Radio TV. Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta de, pues, ¿no? Pues, ¿cómo andamos en ese tema, en ese sentido? Primero que nada, Liz, ¿cuál sería para ti un arquetipo? Un arquetipo es como una figura representativa. Ajá, sí. O sea, como por ejemplo, payaso, ¿no? Lo que representa para algunas personas, payaso, ¿no? Para algunas personas representa felicidad, para algunas personas representa fiesta, niños, dependiendo. Es un símbolo. Así es. Es una simbología, un arquetipo es un símbolo que representa a una masa o a una parte de esa masa. Esto nos lo cede principalmente un psicólogo que además se le considera el padre de la psicología transpersonal, Sigmund, no es cierto, Sigmund, no, este, Carl Gustav Jung, sí, Jung. Y ando poniéndole al, 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 este, al Freud otra cosa distinta que nada que ver. Ok, no, al contrario, Freud y... Al contrario, ahí hubo un... Freud y Jung... Un conflictillo en cuanto a esto, cuando... En cuanto a eso, sí. Cuando sacó esta teoría de lo que fue los arquetipos, pues, este, sí, Freud lo consideraba como algo mágico, como algo místico, ¿no? Alquimia, ¿no? Sí, como algo, este, que no era una situación seria y él estaba trabajando porque la psicología se considerara una herramienta seria. Pues, imagínate, después de todos los años que le costó que se le considerara seria, de hecho, la psicología no había entrado de una manera seria al mundo, hasta que el doctor, precisamente por ser un médico en la sociedad vienesa, en aquella época, pues, empezó a generar ahí un, un trato serio al tema y entonces dijeron, ah, pues, como el doctor que es tan reconocido, que es el doctor Freud, este, nos trae eso, pues, entonces debe ser algo bueno, ¿no? Y por eso fue aceptada. Por eso los psicólogos le decimos a Freud, el padre de la psicología. Aparte hizo grupos de control para comprobar que funcionaba. Sí, por supuesto, hizo Fox Rube, hizo muchas cosas, ¿no? Así es. También Jung y todos lo han hecho, ¿eh? Y precisamente nuestra invitada del día de hoy ha hecho estos, este, estos estudios, bueno, muchos estudios y han hecho muchas cosas interesantes. De hecho, tenemos un par de invitadas, eh, bien, bien, pues, que nos, bien interesantes, que nos van a hablar precisamente sobre este tema. De lujo. De hecho, eh, ya, ya las, las conocen, más adelante las voy a presentar ya de manera definitiva y ustedes, ustedes tendrán su, su última opinión. Pero este programa, si nos estás, si nos estás viendo, si, y si nos puedes ahora, ahora mismo, a través de las redes sociales o a través de donde nos veas, eh, empezar a llamarle a tus amigas y a tus amigos, a tu familia, que creas tú que necesite escuchar esto, sería interesante porque vamos a destapar aquí algunas cosas. ¿Cómo podemos llevar mejor con nuestra pareja? Muchas veces pensamos, eh, que la manera en la que estamos haciendo las cosas es la forma correcta en la que las debemos hacer y que así es como debo ser aceptado. Y entonces, eh, me ocupo menos en lo que está sintiendo la otra persona. Cuando esto sucede, pues, muchas veces las cosas no funcionan del todo bien. Y otra, otra propuesta también que, que nos trae precisamente una de nuestras invitadas precisamente es que a veces cuando, eh, o más bien, de lo que nos enamoramos al inicio de, de la relación, esos primeros meses de, de enamoramiento, donde todos lo vemos color de rosa y nos hace mariposeo el estómago y tal, eh, eso precisamente de lo que nos enamoramos es justo lo que nos puede llevar al divorcio después. Justo las mismas cosas. Imagínate qué interesante, ¿no? Es una propuesta interesante. Además, además, muy, muy, a mí me hace mucho sentido, fíjate. Bueno, pero este también te puede llevar al divorcio o también te puede llevar a consolidar una relación de pareja más firme. Sí, también, claro. Cuando, cuando, bueno, ya nos comentará como, cuál es la propuesta, la entra invitada, ¿no? Sí, ya nos lo comentará. Este, tengo preguntas, tengo preguntas que hacerles. Por lo pronto, te voy a hablar de arquetipos y arquetipos, eh, un poquito te voy a empezar a introducir en el tema, por ejemplo, hablándote de los arquetipos que todos, que todos tenemos, que todos mantenemos, y los arquetipos de, eh, que nosotros tenemos, pero a nivel de familia, por ejemplo, en el familiar. Dentro del coaching existe un tema que se llama coaching sistémico. Ok. En el coaching sistémico se ve la teoría de los sistemas y vemos autores como Fernando Maturana, Julio Olaya, eh, el mismo Rafael Echeverría, eh, Berghelinger de. Berghelinger de Constelaciones. Constelaciones familiares, en fin. Todo lo que tiene que ver con, con los temas. Nosotros vivimos en, en un, en un sistema, ¿no? Nosotros vivimos en sistemas, ¿no? Dentro de sistemas. Y dentro de esos sistemas que nosotros vamos, vamos acomodando, nos vamos, vamos viviendo, eh, en estos sistemas, nosotros vamos como acomodando nuestros roles. Y vamos dándole a cada una de estas personas un lugar dentro del sistema y nosotros también nos ponemos en un lugar dentro de ese sistema. Se dice que hay dentro del sistema familiar, por ejemplo, cuatro arquetipos clave, cuatro arquetipos básicos, pero, pues bueno, los menciono después de la sección, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Ok. Vamos a ir a la sección Emprendiendo con Julio Álvarez. Y bueno, qué mejor, qué mejor tema que Emprendiendo, pero Emprendiendo desde la pareja, como vamos a hablar de arquetipos mexicanos y vamos a hablar de arquetipos de pareja también, pues qué mejor que Emprender desde pareja. Fíjate que este tema es bien interesante porque resulta que nosotros cuando, cuando tenemos, en México, de hecho se da, fíjate, te voy a dar un dato, por eso es que resulta interesante. Resulta que el 92% del Producto Interno Bruto del país está o lo tienen las empresas familiares en México. Pequeñas y medianas empresas o micros, pequeñas y medianas empresas, pero que la mayoría son familiares. De este 92%, que son micros, pequeñas y medianas empresas, el 72% de este 92% son familia. Y muchas veces estas empresas familiares, que repito, se da muchísimo en nuestro país y en Latinoamérica sobre todo también, resulta que son generalmente el patriarca del hogar o la matriarca del hogar, comienzan iniciando estos negocios. ¿Cómo hacer un negocio en familia? ¿Cómo hacer un negocio en pareja y no morir en el intento? Bueno, no está nada fácil, pero puede, puede, puede funcionar. Uno de los elementos clave es darse tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de por sí ya estás teniendo a la pareja con la, con la misma persona que duermes, con la misma persona que compartes la alcoba y compartes la intimidad, también compartes su negocio, probablemente se vean desde que se levantan hasta que se vayan a dormir. Entonces es muy probable que se vean las 24 horas del día, porque aparte, repito, o se vean y se sientan, porque aparte de esto duermen juntos. Entonces es muy probable que estén del todo, todo el tiempo juntitos. Cuando esto sucede, es muy probable que también empiecen a tener más conflictos, porque las cosas, como dije hace un momento, que antes se atraían, que antes se atraían, empiezan a generarte como ruido, ¿no? Y empiezan a generarte como no poder estar bien. El primer punto entonces sería, ¿verdad? Que se den sus espacios, que se den sus tiempos. Que no estén todo el tiempo pegaditos como lapas y que no estén todo el tiempo juntos. El segundo punto sería, aparte de que están trabajando juntos, separar una... Esto es lo más complicado del asunto. Separar la parte del negocio con la parte de relación, con la parte en donde tienes tú una relación con esta persona. ¿Cómo puedes hacerlo de una manera sencilla? Bueno, date horarios. Yo sé que también esto puede ser complicado, pero al proponer horarios de en qué momento vamos a hablar de trabajo, en qué momento vamos a estar trabajando, cómo vamos a hacer este trabajo, puede significar que tengas durante ese periodo de tiempo a la persona profesional contigo y respetar esa profesionalidad, que es el tercer punto. Entonces, vamos a darnos espacios, vamos a dar nuestros tiempos y vamos a darnos al menos un día a la semana en donde no tengamos que estar juntos. Puede ser el sábado, puede ser el domingo, puede ser cualquier día a la semana, pero que no tengamos que estar juntos. Esto no solamente te hace a ti sentirte mejor y estar y sentirte un poco más en libertad de poder seguir tomando decisiones, sino obviamente evitas el aburrimiento y evitas los conflictos de pareja. El tercer punto es el respeto, les decía. El respeto tiene que ver con, como dice el viejo y conocido refrán, el respeto llega cuando tú respetas o cuando tú estás en el lugar donde yo estoy y cuando yo estoy en el lugar donde tú estás. O sea, vamos a ponernos, vamos a ser empáticos, sería como una de las primeras partes y una de las segundas partes sería que tus derechos llegan hasta donde comienzan también los míos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a irnos respetando, vamos a irnos separando una cosa de la otra y vamos a irnos dando estos días y estos espacios para poder generar un mejor negocio, sobre todo si tienes un negocio donde tengas que estar o debas estar con tu pareja. Hay otros puntos, los vamos a ir destapando un poquito más adelante, pero por el momento con esto te dejo pues para que los tengas ahí como tips y te sirvan si es que tienes, repito, un negocio con tu pareja. Gracias, nos vemos en la próxima. ¡Interesante! Entonces, ¿darnos espacio? Este, tenemos el respeto, Liz, darnos el espacio, darnos el día. Establecer horarios. Establecer horarios. Son varios puntos, ¿no? Yo lo resumí en tres momentos nada más, en tres puntos nada más, pues son como varios elementos los que puedes apoyarte para que no tengas tantos problemas cuando inicias. son complicados todos, porque si estás viviendo con la misma persona con la que estás haciendo un negocio o tienes una relación de trabajo, pues bueno, muchas veces puedes estar, como dije hace un momento, ¿no? Tan pegado que de repente te aburras, ¿no? De repente empiezas a verle cosas que no le habías visto, ¿no? Oye, y recomiendas. Recomiendas algo así como, por ejemplo, si yo estoy estableciendo con mi pareja, estoy trabajando con mi pareja y estoy estableciendo un horario y de repente es complicado, ¿no? Por ejemplo, ya estoy en la intimidad de mi casa y ya estoy viendo la televisión y de repente, oye, ¿mandaste el correo? Ajá, eso es súper común. No, y de repente, por ejemplo, en las organizaciones sabemos que, por ejemplo, tienes una reunión, ¿no? O sea, pero pides la reunión. Es decir, oye, ¿qué tal si el martes a las cinco de la tarde vemos, hablamos sobre este tema y tal? Lo pones con seriedad, ¿no? Pero de repente, cuando estamos trabajando en pareja, estamos en la misma oficina, en el mismo lugar, de repente, así sin más ni más, estás ocupado y llega la pareja, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquiera de los dos. Claro. O sea, estás ocupado, ocupado, haciendo algo, mandando algún correo, haciendo seguimientos, este. Trabajando. Trabajo, trabajando en ese momento en tu oficina y llega la persona, oye, fíjate que quiero ver este asunto contigo, ¿no? Y pa, 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 empieza, ¿no? Y así de, ay, espérame tantito, estamos, este, yo estoy ocupado, estoy ahorita, estoy en una llamada de venta, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Y de repente te caen así, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos que los consideramos como comunes, porque al fin y al cabo estamos aquí, no seas payaso. Pero llega, llega a agotar, llega a agotar la relación, llega a desgastar la relación. Se desgasta, de hecho, ¿no? A nivel de emprendimiento, a nivel de renegocio, a nivel de establecer un negocio juntos, sí puede ser un sueño y el sueño se puede convertir en pesadilla, si no los... Can, can, can. Sí, 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 si no lo acomodas, si no lo acomodas. O sea, hay que llevarlo como si fuera un trabajo, sí, de hecho, debería ser así, formal y darle la seriedad que necesitamos. O sea, tener un horario de tal a tal hora y después ya... Y si me adquieres para un tema, pues, nos hacemos una agenda, o sea, el martes a las cinco de la tarde nos demos para esto, el martes a las cuatro de la tarde, por ejemplo, nos demos para Cochin al Desnudo. Ok. No, por ejemplo, vamos a ver el programa juntos de Cochin al Desnudo porque nos conviene porque somos una pelea, o sea, de eso se trata, ¿me explico? Claro. Es como darnos ese espacio y ese respeto unos y otros y, bueno, respetar los roles. Precisamente, Liz, antes de irnos a este corte, ya mencionaba los arquetipos. Entonces, imagínate los diferentes arquetipos en sus diferentes momentos. Ok. Los voy a mencionar. Por ejemplo, el arquetipo, son cuatro arquetipos básicos a nivel de familia y cuatro arquetipos básicos también de hombre y de mujer a nivel de arquetipos en Cochin, que lo conocemos en Sistema, y vienen basados en los arquetipos de Young. El primer arquetipo es, ¿qué te gusta? ¿Cuál ponemos primero? ¿El amante? El amante. El amante. La amante. Y luego tenemos un segundo arquetipo que se llama el mago. Hechicera. La hechicera. Y tenemos un tercer arquetipo que se llama el sabio. La sabia. Y tenemos un cuarto arquetipo que se llama. ¿Guerrero? El guerrero. En este caso. ¿Guerrero? Y. Guerrera. La guerrera, ¿verdad? La guerrera y el guerrero. Entonces, imagínate, vamos a hacer una combinación ahí simpática, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que estás en tu trabajo. ¿Cuál necesitas? Depende de la situación. Depende del tipo de trabajo que tengas. Depende de la situación. Claro. Pero pensaríamos a lo mejor. Bueno, en mi trabajo necesito más al mago, ¿no? Para crear, para construir, para emprender. Claro. Y necesito, o sea, necesito hacer ahora sí que uso de mi mago, de mi mago interno, de mi mago interna, para emprender, para construir, para aportar, etcétera. De tu sabio para saber cómo. Exacto. Exacto. Y de nuestro sabio para tomar decisiones adecuadas, para hacer estrategias adecuadas, para que el negocio funcione. Imagínate que de repente tengas a la pareja ahí a un lado y de repente metas al arquetipo del guerrero. No, qué miedo. En tu trabajo. No, pues no. ¿Qué crees que suceda? Pues el resultado no es el óptimo, no es el que estás esperando porque hay un choque. Va a haber un conflicto, va a empezar a rasparse, ¿no? Ajá. Cuando ponemos al guerrero empieza la lucha de poder y yo, ¿por qué yo digo? ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué tú dijiste? Y entonces ya tomé la decisión. Es un desequilibrio, ¿no? Desequilibra. Se rompe el sistema. Claro. Me gusta mucho una frase, justamente, ver Hellinger en cuanto a los sistemas y a los arquetipos que dice, no, no puedo dar lo que no necesito, no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Ni recibir lo que no necesito. No puedo dar lo que no tengo ni recibir lo que no necesito. Esto es clave en los sistemas. Entonces, ¿cómo puedo dar algo o que no tengo o que desconozco? ¿Y cómo puedo recibir algo que en este caso no necesito? ¿Cuántas veces para equilibrar en el sistema o desequilibrar el sistema estoy recibiendo cosas que ni siquiera necesito? Claro. Y no nos damos cuenta. O estamos dando lo que no tenemos. O pretendemos dar. Pretendemos. Cosas que, que a lo mejor, pues no, no se tienen. Claro. ¿No? Si vives en un arquetipo, por ejemplo, el guerrero, ¿cómo sería, cómo sería una guerrera, Liz? Una guerrera, pues una guerrera es inteligente. Ajá. Es, este, es estratega. Ajá. Es de empuje, de fuerza. Ajá. Y pues. Pelea batallas. Pelea batallas. Las puedes pelear de manera inteligente, Lizia. O sea, las batallas, la mejor batalla, como dices, es un subo en el arte de la guerra, la mejor batalla no es, es la que no se libra, de hecho. Claro. La mejor batalla es la que no se libra, así está bueno. Y tú puedes, este, librar una batalla con astucia. Con la mucha astucia. Sin conflicto. Sin llegar al roce o a la violencia. A la violencia, sin conflicto, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de un guerrero, no hablamos de este guerrero, yo propongo algo, Liz. Yo les propongo a las personas que nos están observando ahora y que nos están escuchando, yo les, yo te propongo que hagas de estos cuatro arquetipos, vayas determinando como una lista de todas las características de cada uno, por ejemplo, y que puedas hacer tú, juega un poquito con ello, haz tus propias combinaciones, te parece. Por ejemplo, vamos a mencionarlos, ¿no? De nuevo, ¿qué te parece? Vamos a mencionar, entonces, primero el arquetipo de los guerreros. Así es. La guerrera, el guerrero. Luego sería el sabio, dijimos después, ¿no? La sabia, el sabio. Luego sería... El mago. La hechicera. Bueno, la hechicera. La hechicera, el mago. Y sería la amante, el amante. Entonces, tienes cuatro arquetipos. Yo te hago la siguiente pregunta. Te propongo este jueguito, a ver. ¿Cuáles son las características que tú crees que tenga cada uno de estos arquetipos? ¿Qué características tiene el amante, por ejemplo? La amante, por ejemplo. Porque además son roles de género. El amante masculino tiene características distintas a la amante femenina. Claro, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Sí. Este, si eres mujer, pues ve los arquetipos como tu género, como mujer. Pero también ve qué roles juega este arquetipo en el género masculino. Tú puedes ser interesante, fíjate. Sí, por supuesto. Y empezarlos a identificar. Y para que los empieces a identificar. Y por último voy a mencionar, nada más mencionar, igual puedes hacer este juego, los arquetipos, pero a nivel de familia. Ok. Que pueden ser, también son cuatro y son bastante interesantes. Igual son mujer y hombre. El primero es cuando eres niña. Son como etapas de la persona. El primero es cuando eres niña o cuando eres niño. O sea, ya la doncella. Paje. Y el paje. En una etapa de nuestra vida todos fuimos. Doncella. Y todos fuimos. Paje. O sea, niños. ¿Cuáles características tiene el paje? ¿Cuáles características tiene la doncella? La tarea de la cartilla. La doncella de la cartilla. Pues es juguetona, es sin preocupaciones. Es niña, es virgen. Es niña, es virgen, es pura, es inocente. Es inocente. ¿Cuáles serán las del paje? Pues parecidas, pero el paje es más juguetón, más latoso. Sí, sí, sí. Un poco más, ¿verdad? La testosterona masculina, a lo mejor sería el cambio, pero básicamente se parecen luego. El segundo arquetipo sería la cortesana. Sí. Y el. Caballero. El caballero, ¿no? Entonces, la cortesana y el caballero. ¿Pero qué hacían las cortesanas en los castillos de los reinos? Pues estaban al servicio, ayudaban a las princesas a vestirse, ayudaban en la cocina, también a veces, pues, visitaban las alcobas de los caballeros o de los reyes. Eran al servicio. Entonces, finalmente la cortesada brindaba diferentes tipos de servicios. De ser una dama de compañía, de la princesa o de la reina, hasta hacerle favores al rey. Y también hacían muchas otras cosas. Estaban en la cocina, limpiaban platos, hacían miles de cosas. Hay una etapa en la vida de la mujer en la que es cortesana. Claro. Hay una etapa en la vida de la mujer en la que es cortesana. Hay una etapa en la vida del varón en la que es un caballero. ¿Cuáles son las características de un caballero, Liz? Pues un caballero es conquistador, anda conquistando damas. Y peleando batallas. Peleando batallas. Las batallas que no son suyas. Así es, está peleando por las batallas del rey. Está peleando las batallas del reino. Así es. ¿Verdad? Y anda conquistándose, dice, las cortesanas. Está en la conquista, el caballero está en la conquista. Es una etapa en la que está en la conquista. Entonces, todos los varones pasamos por esa etapa, andamos conquistando reinos, conociendo reinos distintos, no buscamos todavía el nuestro, andamos en otra historia, ¿no? Así es. Luego tenemos a la princesa. La princesa y el príncipe. Y el príncipe. ¿Cuáles características serían principalmente la princesa y el príncipe? Bueno, la princesa es caprichosa. Puede ser. Es egoísta. Más egoísta. Es egoísta, caprichosa. Se centra mucho en lo que es la belleza física y lo que es la retribución hacia ella misma. Y ya no da su amor a cualquiera, la princesa o el príncipe. Ya no da su amor a cualquiera. Ya están buscando un reino. Así es. Como ya están buscando un reino, ya no dan su amor a cualquiera. Son más selectivos. Y por último tendríamos a la reina. Y al rey. Y al rey. ¿Cuáles serían las características de estos arquetipos de la familia, Liz? Bueno, la reina es conciliadora. La reina es amorosa. La reina ve por el reino. Ve por el rey también. Está ocupada en el rey. Claro. Y el rey pues es proveedor. Y tiene funge con ciertos roles masculinos. Bueno, con todos estos juegos, ahora te los mencionamos rápidamente. Doncella, paje. Cortesana, caballero. Princesa, príncipe. Y reina. Y rey. Y reina y rey. Entonces, como ya tienes ahí todos los arquetipos, busca las características de cada uno de estos arquetipos. Obsérvalos. Y haz tus propias combinaciones. El otro día me llegó a sesión una persona que me decía. Oye, Julio, yo no tengo muy buena relación con mi pareja, ¿no? Y le decía yo, bueno, pues vamos en esta cosa de los arquetipos. Y dije, bueno, ¿cómo te estás tú comportando? ¿Cómo te gustaría tú comportarte? ¿Cuál es tu comportamiento hacia el mundo de manera exterior? ¿Y cómo te estás tú comportando? Entonces me decía ella, bueno, mira. Yo me comporto. Me dio todas las características de cómo se comportaba. Descubrimos que tenía un comportamiento de cortesana, pero ella quiere ser reina. Y entonces, si no te estás comportando como reina, pues entonces tendrás un trato de cortesana. Así es. Interesante, ¿no? Pero puede ser reina. Claro, por supuesto. Entonces, pero eso tendrías tú que llevar justamente a este lugar. Primero tendrías que aceptar el arquetipo en el que estás viviendo en este momento. Claro. Para poder evolucionar. Para poder evolucionar y estar, e ir pasando a otros tipos de arquetipos. ¿Cuántas veces tú, que eres una reina, te encuentras un caballero? Porque además a las chicas les gustan los chicos malos, Liz. Les gustan los caballeros, o sea, que las anden conquistando y todo. Entonces, y se dan cuenta que sí son y que así es, ¿eh? Y de repente, un tiempo después dicen, se sienten engañadas o frustradas porque el caballero no es un rey. Claro. Pero el hombre nunca ha sido un rey. Y no ha estado en ese momento de rey. Así es. Hay reyes también, pero luego los reyes no los aceptan, Liz. A ver, platícame por qué. No, no, no. Yo creo que sí los aceptan. Lo que pasa es que estamos como que en ese va y vende. Soy cortesana o soy princesa o soy reina. Y entonces no te comportas como el arquetipo que te hacen en este momento. ¿Sí me explico? Entonces, como no te comportas en esto y estás pidiendo como la regla básica, no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo ni recibir lo que no necesito. ¿En qué tipo de arquetipo tú te puedes en este momento visualizar? ¿Qué tipo de arquetipo es en el que tú estás cayendo? Ya sea en tu trabajo, ya sea a nivel de pareja, ya sea a nivel familiar, en cualquier nivel. Imagínate que en la alcoba, en vez de la amante, tengamos a la guerrera. No, pues no. No hay una comunicación eficiente. Va, va, algo va a pasar. No sé, haz las combinaciones que tú quieras hacer. Ya regresamos, vámonos a cortes, Liz, porque tenemos unas invitadas de súper lujo. Esto nada más fue como la probadita, fue como al principio. Vamos a hablar de arquetipos mexicanos desde un punto de vista distinto, exclusivamente a nivel de pareja. Regresamos. Gracias. Gracias. Regresamos. Gracias, gracias, Liz. Regresamos. Este, oye, qué video tan bonito, ¿eh? Sí, está muy bonito. El mensaje que te envía está como súper claro. Bueno, de repente nos estamos enamorando, pero muchas veces nos enamoramos de nuestras propias expectativas, ¿te das cuenta? Así es. De nuestras propias expectativas, es como el autoengaño, ¿no? Sí, porque le pones, aparte de que nos enamoramos de nuestras propias expectativas, cuando hacemos esto le estamos dando la responsabilidad a la otra persona también. Sí, qué fuerte, ¿no? Sí, no, porque si te pones en tu pareja una expectativa súper alta, con cualquier mínima cosa que no haga dentro de tus expectativas, se te va a caer el... Se te cae, y luego, y luego empiezas a sentirte triste o enojado, triste o enojada, y empiezas a echarle la culpa, ¿no? Sí, pues le transfieres tu responsabilidad. Le transfieres la responsabilidad a la pareja. Oye, tú debiste de haber hecho eso, oye, espérame también. Debiste haber adivinado el pensamiento, ¿lo entiendes? Sí, claro. Todo el tiempo, además. Con dedo acusador y todo el tiempo. Con dedo acusador. Bueno, para nosotros es un súper placer y un orgullo representar otra vez a las personas que nos acompañan, y digo otra vez porque ya han estado con nosotros en algunos programas, en algún programa, a estas fabulosas, fabulosas, fabulosas colegas. Y digo fabulosas porque, híjole, el tema que traen está súper bueno. Bueno, primero quiero presentar a la doctora María Rosario Arellano Rocha, la escritora de este libro. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, ¿se alcanza a ver? Perfecto. Sí, muy bien. Se llama Anatomía de la pareja, la ley de la atracción y el rechazo, conflicto y solución. Si no has comprado este libro, no sabes de lo que te estás perdiendo. Es una excelente autora, escribe muy bonito y me gusta, de una manera muy práctica, un negocio muy coloquial, y te lleva a reconocer muchas cosas de parte de ti como varón o como mujer. ¿Qué estás haciendo dentro de tu pareja? Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Ella es especialista en terapeuta de parejas y es doctora, de hecho, se doctoró precisamente en este mismo tema. Entonces, bienvenida, doctora. Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Lizy, Julio, Vero, bueno. Aquí andamos, doctora. Qué gusto. Preséntanos, por favor, a nuestra coach. También tenemos ahora nuestra coach, nuestra coach de relaciones y sexualidad, que también es parte de la familia ICS, Verónica Alicón. Bienvenida, Vero. Muchas gracias. También eres terapeuta, ¿verdad? Terapeuta, psicóloga, y bueno, ya sabes, ahí se hace de todo. Ya nada más te falta vender tamales los domingos, ok. Bienvenida. Lo que me encanta de Vero es que siempre estás subiendo fotos a las redes sociales de todas las cosas que haces, impresionante. ¿Cómo se llama tu asociación? Asociación. Es Jack Shield, tu ser, desarrollo e integridad. Asociación civil, para que la busquen en Facebook. Sí, es lo que te voy a decir. O sea, darnos bien los datos para que la busquemos en Facebook. Búscala en Facebook, de verdad, vale la pena. Es una asociación que se dedica a dar apoyos. ¿De qué tipo? Mira, nos dedicamos al desarrollo social, al desarrollo humano, y es muy interesante porque estamos metiendo todo lo que tiene que ver con coaching, pero para temas sociales, ¿no? El coaching comunitario, entonces ya hablaremos después de eso. Siguiente, interesante. Gracias, Berito. Bueno, pues vamos, sin más, a ver, vamos a entrar al tema. Yo estaba mencionando hace rato algunos arquetipos, nos quedamos en los arquetipos generales, ¿no? Y los arquetipos de la familia. Pero a ver, doctora, hay arquetipos mexicanos. Platícanos, ¿cuáles son estos arquetipos mexicanos de pareja que existen? Pues mira, estabas mencionando algo de los amantes, ¿no? Del arquetipo del amante. Y bueno, pues aquí yo creo que entra esa parte. ¿Cómo es que los mexicanos tenemos ese modelo de amar, no? O sea, ¿en quién nos basamos? Y qué tanto nos damos cuenta de que tenemos esos modelos o no. Claro. Hay veces que esos modelos los repelemos, no los queremos. Es que tienen que ver con el macho mexicano y la mujer sumisa, ¿no? O sea, esa parte que no nos gusta de nuestros antepasados, ¿no? Pero que estaban como muy metidos en las películas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna forma, pues lo vivimos con nuestros abuelos, nuestras generaciones pasadas, en realidad, estábamos como... Sí tenemos esos modelos en nuestro inconsciente. Y a veces no los queremos, ¿no? Y estamos, creo yo, confundidos en cómo debemos actuar. Pero a ver, doctora, fíjate que aquí está algo interesante, Vero, y Liz. Porque resulta que yo crecí, digo, yo hablando en general, ¿no? Como persona que en este país, por ejemplo, crecimos con las películas de Pedro y Infante, ¿no? Y se me ocurre Pedro y Infante porque es como lo más representativo de... Sí, como lo clásico. Lo clásico, ¿no? El clásico macho mexicano, este, la mujer, la clásica mujer sumisa, que acabas de mencionar. Entonces, crecimos con estas películas y con este tipo de educación. O sea, mi madre, mi abuela, mi padre, mi abuelo, etcétera. Me decían, los hombres no lloran. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Claro. Este, las mujeres atienden al marido. Las mujeres atienden al varón. Atiende a tu hermano, hazle su cena. Ese tipo de cosas. El varón es, este, tú provees porque si no, no eres hombrecito. Tú, si no traes dinero a la casa, pues tú no eres tan hombre. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos ahí y qué hacemos? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Quién va cambiando el tema o reconocerlo y transformarlo desde ahí? ¿Cómo se dice? Yo creo que eso. Ajá. Hay que evolucionar. De hecho, estamos evolucionando. O sea, tenemos esa tendencia a estarnos moviendo, ¿no? Entonces, ya de plano hoy de eso se trata. O sea, ya no podemos quedarnos en eso nada más. Sí. Pero luego nos confundimos porque ya no sabemos cómo ser femeninas sin ser sumisas. Entonces, me puedo ir del otro lado. Exacto. Y ponerme medio hasta machista yo como mujer. Y los hombres hoy también tampoco saben cómo ser masculinos sin ser machos. Entonces, ya no saben si me comporto así, pongo límites o no. Porque entonces, si no, ahora las mujeres, las jovencitas, sí están en un plan de no me dejo de nadie. Y entonces, estamos cayendo en lo que algunos países, otros países ya han caído, ¿no? Que de repente tienen que ir a buscar mujeres latinas porque sienten que ya no hay mujeres en sus países que se comporten femeninamente. Claro. Eso puede ser positivo para las mujeres latinas o mexicanas que les gusten los extranjeros. ¿Ya escucharon, chicas? Sí. Alemanes buscando esposas mexicanas. Ajá. Pero es parte de la evolución. O sea, sí tenemos que poner límites. Sí, sí estamos evolucionando. Digamos que estamos desarrollando más nuestro lado masculino como mujeres y los hombres más su lado femenino. Claro. ¿No? Pero no dejamos de estarnos peleando en el fondo con esta parte en donde nos dudamos, ¿no? Si me comporto así, a lo mejor me estoy dejando mucho, ¿no? Y este... Y eso creo que estamos en ese punto de confusión. Y creo que no hay que perder lo bonito y lo positivo de ser mujer o de ser femenina y de ser hombre. Y de ser delicada, porque somos delicadas. Claro, irreceptivas. Eso no significa que seas un misa o que seas tonta o que no seas fuerte. Puedes ser una mujer sumamente fuerte y sumamente delicada y amorosa. Eso estamos confundiendo. No tiene que ver, no tiene que ver la fortaleza interior, la fortaleza espiritual, la fortaleza de espíritu y tus emociones. Claro. La fortaleza de emociones con ser agresivo, agresiva o violento o violenta. Claro. En equidad de género, colega, tú ahí eres la buena. A ver, es que nuestra colega, déjame decirte, que trae muy bien el tema, muy bien estudiado y aparte se dedica a ello. Entonces, en equidad de género, Vero, ¿cómo podemos nosotros evitar este tipo de confusiones? Fíjate que es muy interesante, sobre todo si nos regresamos como esto de los arquetipos, porque finalmente hombres y mujeres somos distintos en cuanto a lo biológico, a lo psicológico y a lo social. Pero estamos en un momento de reconstrucción, precisamente, de estas maneras, sobre todo de vivirnos en el mundo y en pareja. O sea, es... Ok. Cuando hablamos de... Yo en mis talleres lo que pregunto es, ok, ¿tú qué te sientes? Ah, mujer, ¿eso qué significa para ti? Porque hay muchos supuestos. Por ejemplo, cuando hablamos de lo femenino, ¿eso qué significa para ti? Porque el punto no tiene que ver incluso cómo te comportas, sino lo que significa y si este significado va hacia la sumisión o va hacia el uso del poder. O sea, ese es el punto. No es si yo me visto de tal manera, si soy delicada o no. Es cómo utilizo incluso mi guerrera, ¿no? Si esto lo utilizo para la violencia, fíjate, como un mismo arquetipo te puede dar significados distintos. Y eso es el punto. O sea, es más allá de que seas... Cuando hablan de femenino y masculino es, sí, eso para ti qué significa. Porque desde ahí puedes trabajar, sí, el problema es si esto a ti te significa y te conecta con un arquetipo donde la mujer ha sido victimizada, por ejemplo, y entonces te pones a la Marga López y entonces subes, ajá, y dices, a ver, espérame, no. O sea, ese no es el punto. El punto es de que si tú quieres vivirte como amante, como guerrera, como lo que sea, esto tiene que ver con un ser como persona, como mujer, como hombre, ¿sí? O sea, es que ahí se confunden. Femenina, entonces, soy así toda reina. Ah, ok, y también soy tonta. Fíjate, los arquetipos, por ejemplo, las novelas ahora es impresionante. O sea, ahora ya no son las películas. Bueno, también, pero las telenovelas es impresionante el papel del amante. O sea, el amante es la tonta, es la inteligente porque la otra es la buena, tontita y así. Y siguen, ¿eh? Pueden prender la tele hoy a partir de las cuatro de la tarde. Pueden ver las novelas el día de hoy. Ahí te vas a dar cuenta. Exacto, y dices, no tiene que ver con el hecho de cómo te mueves con tu pareja. Sino lo que significa en cuanto a estos movimientos de poder, donde ya no hay equidad. Ajá. Donde entonces es. Estás aumentando la no equidad, claro. Exacto. No hay equilibrio porque o te presentan como la muy bruta o la muy devoradora de hoy. Exacto. Y dices, no es cierto. Y los varones también, ¿no? Exacto. O eres el malo malo. Ajá. ¿No? Así bien, bien polarizadote, ¿no? Ajá. El malo malo o el o el galán, ¿no? O el galán. El galán así súper galán, súper guajojo, claro, uno noventa, súper cuerpazo. Que a todo, que a todo le dice a la amada que sí. Que a todo le dice a la amada que sí. Que a todo le dice a la amada que sí, sí, súper sensible y todo, ¿no? Y bien babas el cuate también, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Estamos en eso, en esa construcción. Claro. Donde es que elige ser y qué significado tiene y qué valor tiene. Porque tanto hombre como mujer valen y tanto lo que haces tú desde lo femenino y lo masculino tiene el mismo valor. A ver. Sí, sino es cómo tú te vives ahí. O sea, vale lo mismo. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, qué está pasando ahora? Porque, por ejemplo, oigo mucho en las calles, oigo mucho, está dándose mucho un fenómeno en México. Lo veo en las redes sociales, lo veo en los blogs, lo veo en la televisión, lo veo en todos lados. Programas. Yo veo como un empoderamiento, y lo voy a decir con todas sus letras, muy grande, muy fuerte. A mí me gusta, no confundir, a mí me encanta ese movimiento. De hecho, yo promuevo ese movimiento a partir de lo que estamos haciendo con ForoFen, ya después se van a enterar. Yo promuevo ese movimiento, de hecho. Estoy de acuerdo. Pero he visto mucho empoderamiento femenino. Los programas, por ejemplo, en la televisión y tal, de revista y tal, son exclusivamente mujeres. O sea, hay mucho empoderamiento femenino. Y se habla mucho en este empoderamiento femenino. Hay foros gigantescos, el Auditorio Nacional con Retos Femeninos, por ejemplo, etcétera, donde se le habla mucho y se le dirige mucho hacia las mujeres. Pero he visto también, dentro de todo esto, voy a mencionar cuatro palabras. Feminismo, masculinismo, machismo y hembrismo. Y he visto mucho que se confunde y se habla de mujeres guerreras, de mujeres poderosas, de mujeres, tal, pero he visto mucha violencia hacia el género masculino. ¿Qué está pasando aquí? Colega, Vero, doctora, ¿qué está pasando? Bueno, es que es esto que dices, o sea, no confundir. O sea, el hembrismo, como el machismo, hay un elemento de violencia hacia lo que es distinto y en este caso es el hombre. Si yo soy mujer, soy hembrista y entonces voy en contra de lo que es distinto. No, el feminismo y, por ejemplo, los masculinistas hablan como de esta valoración del ser, de la persona, del hombre y de la mujer. Entonces, de entrada sí es distinto. O sea, el componente es este tema de violencia incluso, donde yo quiero ponerme en contra del otro. Y no, o sea, yo ahí hablaría de una sí igualdad y hablaría como desde las propuestas, ya no radicales de las feministas de hace, no sé, 50 años, sino de las que ahora estamos, porque me asumo como feminista, pero sí desde el valor a ambos géneros, ¿no? O sea, es diferente, no la violencia. Pero coincido contigo completamente. A ver, doctora, yo tengo aquí dentro de estas mismas combinaciones, ya nos aclara Verónica, sobre evitar la violencia hacia unos o hacia otros. Pero en tu libro, y lo cual te agradezco mucho, no existe la violencia. En tu libro habla mucho de la pluralidad, de sumarnos y de crear diferentes cosas. Yo veo cuatro combinaciones, de cuatro arquetipos. Veo al zorro, al delfín, al castor y al búho. ¿Qué hay con ellos? ¿Cómo son? Platícanos. Está muy interesante. Eso tiene que ver con los temperamentos con los que nacemos. Y David Kirchner fue el que los mencionó como tal, ¿no? Entonces, habla de los animalitos, porque en realidad los animalitos no traicionan su forma de ser, son como son, y nuestro temperamento igual. Entonces, si pensamos nada más en cómo hace cada uno de estos animalitos para sobrevivir, y luego lo equiparamos a las actividades que nosotros realizamos, y que en realidad nos identificamos, si seguimos hablando como de arquetipos, vamos a poner que estos también son como tipo arquetipos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un zorro para sobrevivir? Que nos acordemos. Es un gran cazador. Es astuto. Es astuto, se adapta a cualquier ambiente, es capaz de sobrevivir en cualquier ambiente. Arriesgado. Arriesgado, o sea, ve las oportunidades donde nadie las ve. Y no es previsor como sería el castor, por ejemplo. Exacto. El castor es, los cuatro sobreviven, así que ninguno es mejor que el otro. Claro. Entonces, el castor lo que hace es ser previsor. Cuando llega el invierno ya tiene su madriguera hecha, trabaja para el grupo, que eso es otra cosa importante. Hay dos de estos temperamentos que son grupales y dos que son individualistas. Entonces, los cazadores son los individualistas, ¿no? Que es el zorro y el búho. El búho es otro gran cazador que, si recordamos, es como muy sigiloso, nocturno, ¿no? Este, tiene otro tipo, otra forma de cazar, que es así en el silencio y de noche, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene otras habilidades, pero también es otro gran cazador individualista, por así, también se le llama. Y tenemos, entonces, al que nos falta es el delfín, que es otro grupal. Entonces, tenemos el castor y el delfín como grupales, conciliadores, ¿no? Que les interesa que los demás estén de acuerdo para llegar a algo. Los individualistas, pues, ven más por algo que piensan que debe ser y no tienen que consensarlo necesariamente con los demás. Entonces, el delfín, pues, también es grupal, tiene un sistema de comunicación muy desarrollado entre ellos y hasta con los humanos, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus formas para sobrevivir. Ahora, ¿esto cómo se ve en nosotros como personas, no? Si pensamos en, por ejemplo, en el zorro, suelen ser personas muy astutas, este, el alma de las fiestas, chistosos, este, por supuesto que no son los que, si te dejan un trabajo para dentro de 15 días, lo hacen con anticipación, sino que confían en su capacidad de improvisar porque son cinco minutos antes de la hora, porque tienen esa capacidad de improvisar muy grande. A mí me gustaría hablar de las combinaciones, doctora, porque están bien interesantes las combinaciones que tú nos propones en tu libro. Nos vamos a corte. Vámonos a corte y volvemos. Y regresamos con nuestra sección de finanzas y regresamos con más de los arquetipos y de las combinaciones que nos va a hablar aquí, aquí la doctora Rosario. No te despegues, interesantísimo tema. Gracias. 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 ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hablando de pareja, uno de los retos más interesantes y más grandes que hay es mantener una relación de pareja de una manera sana. El éxito en cualquier relación es mantener el mutuo respeto, así como mantener una relación abierta y honesta. Y en las finanzas también aplica lo mismo. Si tú puedes mantener una relación directa con tu pareja de cuáles son los planes financieros, va a ser mucho más fácil que esto suceda. Desafortunadamente, hay personas que evitan hablar francamente de cuáles son los temas financieros que desean mantener en su vida. Y esto propicia a que haya frecuentemente problemas de separación, de distanciamiento, peleas, resentimientos y hasta de divorcio. Una pareja, como bien dice el conferencista y autor de libros, John Gray, autor de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, son dos personas que tienen una historia completamente diferente. Diferente religión, creencias, ideales, ideales políticos, en fin. Y con todo esto pueden llegar a ser muy felices, realmente pueden hacerlo. De hecho, son las grandes diferencias lo que te atrae a tu pareja. Sin embargo, son las similitudes los que te mantienen unidos a ella. Por lo cual, es importante que también puedan mantener ciertas metas en común. Imagínate qué pasaría si en algún momento, al unirte con tu pareja, uno de los dos desea crear una casa, hacer una casa, una familia y comenzar un hogar. Mientras que la otra persona no le interesa para nada ello y lo que desea es ahorrar para gastarlo viajando por el mundo. Desafortunadamente, quizá uno de ellos debería de ceder a su sueño y por consecuencia molestarse. Sería algo muy triste. Por lo cual, es importante que aprendan como pareja a hacer sus proyectos y planes financieros. Ya sea que en un principio empiecen por distinguir cuáles son los planes de uno de los integrantes, del segundo integrante y como familia. Que como pareja, aprendan a priorizar si quieren una casa, un coche, un hogar, viajar, planes de jubilación, etc. Por lo cual, te dejo esta herramienta muy útil. Siempre que vayas a iniciar un proyecto financiero con tu pareja y vayan a crear un fondo de ahorro, es importante que se planteen Número 1. ¿Qué cantidad de dinero requieren? Número 2. ¿Para cuándo lo quieren tener? Número 3. ¿Cada uno de los integrantes cuánto va a aportar? Número 4. ¿Cada cuánto va a estar haciendo estas aportaciones? Y número 5 y muy importante, específicamente en qué se va a utilizar este ahorro. Platícalo con tu pareja y escríbeme a mi correo o en Facebook. Me encuentras como Oscar Arturo Bringas López. Saludos y hasta la próxima. Pues padrísimo Oscar, nos encantó, muchas gracias. Qué bueno, gracias a ustedes. Además de que no está, no está, está bien interesante lo que dices porque no está nada fácil que de repente sedas, ¿no? Sobre todo en pareja. No, es que yo quiero el carro, ¿no? Y te dice la esposa a lo mejor, pero es que yo quiero las vacaciones, ¿no? Así es, yo quiero viajar. Yo quiero viajar, ¿no? Y el otro quiero el no sé qué, ¿no? Y tal. Está padre, está muy padre. Y bueno, la idea es consensar. Así es. Claro. Va, así es. Llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Decidir. A ver, yo estaba con la doctora. Sí. Es que me gusta esto de las combinaciones, está padre. Sí, 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 yo estoy aquí como tigre esperando. Este. ¿Cómo, cómo, cuál sería mejor o cuál sería peor, doctora? ¿O cómo sería mejor? A ver, platícanos. Pues mira, lo interesante de esto es que en mi observación de 20 años ya de experiencia, lo que sí te puedo decir es que no hay ningún temperamento que se atraiga por igual con el mismo temperamento. O sea, no va a haber dos delfines que se atraigan. Por ejemplo. Entonces, lo que sí es que puede, las combinaciones se hacen con las otras tres opciones. De ahí que nos dan las seis combinaciones o tipos de parejas que hablamos. Entonces, depende de qué es lo que tú quieras, porque cada uno genera un campo energético diferente. Imagínate, el zorro y el búho, pues, comparten como una sensación de aventura, ¿no? Porque los dos son cazadores, atrevidos, van, pero también son muy competitivos y entran en mucha lucha de poder. Claro. Los dos quieren ser los que casen y ninguno de los dos se deja. Entonces, ahí empieza el punto, ¿no? Que se convierte en una relación que son muy buenos compañeros de aventura, pero, y de pasión sexual y todo, pero a la hora de negociar, de consensar, ahí ya les cuesta trabajo. Por ejemplo, lo que decía hace un momento Coach Oscar, ¿no? Que en finanzas, ¿no? Que tratamos de consensuar. Entonces, si tenemos un búho y un zorro juntos, les va a costar trabajo, consensar. Ahí les va a costar trabajo, exactamente. Ahora vamos del otro lado, en los que son grupales o conciliadores, que son el castor y el delfín. Entonces, ellos son más conciliadores, pero ahí lo que te puedo decir es que no le entran luego mucho al conflicto, como que los dos ceden, y son esas parejas que dices, pero ¿cómo es que terminaron si se llevaban tan bien, tan lindos, ¿no? Pero en realidad el punto es que realmente dejaron abandonada la relación por temor a no consensar, imagínate. Entonces, los extremos, exactamente, los extremos es lo que debemos de buscar, el punto de equilibrio en todo, ¿no? Pero cada una de las parejas tiene su reto, pues, ¿no? Su reto que salvar. Entonces, bueno, ahí nos fuimos a las dos polaridades, ¿no? De que consensan y de los que no. Pero luego también los puedes cruzar, ¿no? Ajá, ok. O sea, un zorro con un delfín que suelen realmente sentirse muy, pero muy atraídos, ¿no? Porque uno es cazador y entonces el delfín lo ve así como, ¡ay, poderoso, fuerte, así, de mucho carácter y así, ¿no? Y viceversa, el zorro ve al delfín como cálido, lindo, o sea, con capacidad de amar y de mucha entrega, ¿no? Pero entonces a la hora ya de convivir puede ser muy apasionado, pero son dos mundos muy opuestos. Y los dos están queriendo jalar uno al agua del delfín y el otro a la tierra y entonces ahí empiezan las cuestiones. Yo veo esto como retos para aprender y evolucionar, ¿eh? No creo que una sea mejor que la otra, depende de qué es lo que quieras. He visto parejas que tuvieron como una relación de mucho conflicto y de mucha confrontación y después buscan algo más tranquilo, ¿no? O al revés, algo muy tranquilo y de repente dicen, no, yo me quiero ir con la emoción. La emoción, ¿no? Entonces depende del, por eso es que hablamos, bueno, más bien, hablo de los campos energéticos en, 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 que se hacen dependiendo de la combinación, ¿no? Cómo es que, y qué quieres, ¿no? En qué relación has estado. Hay personas que dicen, es que yo siempre me tropiezo con la misma piedra, ¿no? Es decir, como que si eres delfín y te gusta un zorro, pues te vuelves a enamorar de otro zorro y de otro, y de otro, o del búho, dependiendo de la combinación, ¿no? Claro. Entonces se dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Y qué no hay otro? ¿Cómo? ¿Por qué siempre me enamoro de la misma persona? Y a lo mejor ahí tiene que ver con que necesito, y a lo mejor por eso, ¿no? Por supuesto. Estoy repitiendo ese, ese patrón, ¿no? Pero la verdad es que podemos elegir, podemos elegir cuál es ese campo que queremos vivir, pero sin olvidarnos que todos van a tener un reto, todos. No hay una relación que a veces tratamos de ver eso, ¿no? Es que me encantaría tener lo que fulanito y sutanita tienen, ¿no? Pero resulta que si te pasaras de ese otro lado, que yo como terapeuta de parejas tengo la oportunidad de ver, pues también tienen sus retos que enfrentar. Claro. Todas las relaciones. La tranquila tiene cosas que enfrentar. A lo mejor no tiene tanta pasión, por ejemplo. Tiene otras cosas. Tiene otras cosas. Son buenos amigos, buenos compañeros, bueno, ¿no? Pero de repente, si no enfrentas el conflicto, lo que hace es que la relación se desvitaliza. Y entonces ahí ya la pasión como que está. A ver, si quisiéramos responder una pregunta, doctora, gracias, este, Verónica, este, y doctora Rosario. Si quisiéramos responder a la pregunta del millón, ¿no? ¿Existe la pareja ideal? Una. Y dos, ¿cómo puedo evitar el conflicto con mi pareja actual o encontrar esa pareja ideal? A ver, son dos preguntas, pero son las preguntas del millón porque todo el mundo me las ha hecho, ¿eh? La primera es, sí, sí existe la pareja ideal, creo yo, incluso a partir de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es, esta pareja te está implicando un reto, entonces el punto es cómo la ves, si la sufres o otra vez vuelo como los significados. O sea, es, sí, esta es mi pareja porque esto es lo que yo a lo mejor requiero en este momento de mi vida para crecer, ¿no? O sea, desde ahí yo pensaría, lo vería desde ahí, ¿no? Desde ese punto. Y creo que el conflicto te hace crecer. Entonces, también tiene que ver con la manera en cómo lo vives y cómo lo ves, o sea, lo que estaba y coincido también con la doctora Rosario. O sea, es, finalmente, el conflicto no lo puedes evitar, creo, para mí, desde mi punto de vista, sería vivirlo, enfrentarlo y regresar a tu pregunta, ¿esta persona es valiosa para mí? ¿Amo a esta persona? Y tal vez si dices sí, te avientas el conflicto y lo atraviesas. Como dicen por ahí, eres mi plan A o mi plan B. Y tener el valor, ¿no? Como para decir, eres mi plan A y voy hasta el final y hasta todo con mi plan A, o sea, quedarme con ese plan A. ¿Qué opinas, doctora? Pues muy interesante y estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la pareja que tenemos y con la que todavía queremos, por así decirlo, hay que luchar. Y en el libro, pues sí hablo mucho de esta parte en la que cómo puedes entrarle al conflicto y salir de manera exitosa en donde ambos puedan crecer. Y, bueno, pues también tengo algunos talleres de parejas en los que podrían también acudir. ¿Y dónde te encontramos? ¿Por qué alguien le... Sí, por ejemplo, yo les recomendaría que visiten en la página de Facebook, que abreviado Doctora DRA, Rosario Arellano Rocha, y ahí anunciamos los talleres. Y la verdad es que sí se puede resolver el conflicto, por más difícil que se vea. ¿Tienes algún taller próximamente, doctora? Sí, tengo... Bueno, tengo un calendario de talleres. Ahorita se cruzan las vacaciones. Claro. Este... Y no me acuerdo cuál es la siguiente fecha, pero lo que sí es que tengo un calendario de aquí hasta junio, en donde una vez por mes siempre pueden encontrar un taller de parejas. Bueno, pues ya lo sabes, si quieres un taller de parejas en donde queremos hablar del conflicto y resolverlo, obviamente, para eso es que queremos... Y saber más de los arquetipos del Google, del fin, el castor, el zorro. Donde puedas conocer personalmente a la doctora Rosario y estar cerquita de ella y hacerle preguntas y todo esto, pues métete, por favor, a su página de Facebook, DRA, de doctora Rosario. Arellano Rocha y además que me encantaría regalarle a una pareja en el siguiente taller una beca. Ok. O dos becas, es más, para dos parejas. Para dos parejas. Para dos parejas y podrían comunicarse al 51 71 42 92 y ahí que nos digan que hablan de coaching y nosotros... A ver, el teléfono, ¿cuál es otra vez? 51 71 42 92. Si eres a tu pareja, eres una pareja y te comunicas a 51 71 42 92 a partir del día de mañana, vi que viste en coaching al desnudo en el programa y las dos primeras parejas que se contacten con la doctora, pues van a tener becas. Sí. Caray, qué regalazo, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muy bien. Me encantó, ahí está, y un buen taller, estoy seguro que les va a gustar. Nos vamos despidiendo, pero, este, taller, algo donde podamos también ir a conocer de cerquita y verte y todo. Claro, el 25 de abril tenemos, voy a estar en una conferencia en el segundo congreso de mujer y bienestar, entonces los invito, y otra cosa, ya tenemos programado, por favor, entren aquí al colegio, a las páginas del colegio de coaching al desnudo, porque ya está planeada la especialidad en coaching, relaciones y sexualidad del colegio. Entonces, estoy fascinada. Entonces, ahí están, estos son como los, por el momento, los dos grandes proyectos. Emocionadísimo. El 25 de abril es el más próximo. Sí, la conferencia. Y la fecha del colegio, ¿no? Ajá, que es en junio. Que es en junio, ¿no? Bien, Oscar, ¿dónde te encontramos? En Facebook, como Oscar Arturo Bringas López. Como Oscar Arturo Bringas López. Liz, ¿dónde te encontramos? Quisica Macho Facebook. Julio Álvarez, Coaching Integrativo Facebook. Y caray, siempre nos falta tiempo, el programa queda siempre padrísimo, pero esta vez hablamos de los arquetipos. Hay mucho, el tema es súper amplio, el tema es muy, muy amplio, muy interesante. Y la verdad es que entre más conozcas mejor a tu pareja, y más sobre todo, y lo más importante, te conozcas a ti mismo. Claro. Vas a lograr los mejores resultados. Así como se enamoraron de ti en un inicio, así como te enamoraste de tu pareja en un inicio, pregúntate lo siguiente, ¿cómo te gustaría que te amaran? ¿Cómo le gustaría ser amado a tu pareja también? Y pregúntaselo. Claro, por supuesto. Y recuerda, no puedes dar lo que no tienes, ni tomar lo que no necesitas. Gracias, Coaching, al desnudo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Coaches. Gracias, gracias. Muy bien. Radio TV.mx presentó